Es preocupación de la administración por responsabilidad con ustedes y con la ciudad realizar las pruebas aleatorias en todos los mercados de la ciudad por su salud, por sus familias y también por la salud de la población Es muy bueno para hacer los exámenes para así estar más seguros nosotros también vendiendo y asegurar nuestra salud, no Realmente he hecho una ayuda grande, que Dios les bendiga Muchísimas gracias porque realmente necesitamos saber cómo estamos Muy agradecido al señor alcalde que se preocupa por la gente del mercado Gracias al doctor Romero Sarmiento por venir a hacer la prueba Gracias por ver el video